Hola, hola, ¿qué andan haciendo por su cocina? Yo por aquí les voy a presumir mis espátulas nuevas y para eso lo voy a hacer compartiéndoles una deliciosa receta de unas galletitas con leche en polvo y maicena que están súper, súper ricas, crujientes y les muestro los ingredientes conforme voy a elaborando estas sabrosísimas galletas. Tengo por aquí 200 gramos de mantequilla, bueno, primero les voy a decir los polvos, ¿verdad? 200 gramos de mantequilla, voy a utilizar 100 gramos de azúcar, 300 gramos de harina, 100 gramos de leche en polvo y lo que vamos a hacer primero es acremar la mantequilla y aquí voy a utilizar mis espátulas. Estoy como niño con juguete nuevo, le digo por qué, porque estoy tratando de cambiar algunos utensilios en mi cocina y voy de poco a poquito, así que para que yo pueda hacer eso, te recomiendo una manita arriba en mi video para que YouTube lo promocione y se mire más. Y vamos a cremar muy bien con la espátula, la mantequilla, pero también lo puedes hacer con un batidor de globo o con tu batidora. Lo vamos a hacer por lo pronto así, una vez que ya esté bien acremada o más bien que ya hayamos aplicado un poco de calor con la espátula, vamos a empezar a agregar una cucharada de vainilla, de esencia de vainilla y yo he revuelto los polvos para que no tengamos tantas vasijas ahí en ese momento. Estoy utilizando una cucharadita de polvo para hornear y en la descripción del video te voy a dejar exactas las cantidades, ¿verdad? Te comentaba que de harina son 300 gramos, 100 gramos de azúcar, 100 gramos de maicena y 100 gramos de leche en polvo. Así que esos son los ingredientes secos que vamos a utilizar. También le hemos agregado pues una cucharadita de vainilla. Puedes utilizar cualquier otra esencia, a mí me gusta de vainilla o de coco, también hay esencia de mantequilla que me gusta mucho utilizarla para las galletas. Y aquí tienes la opción de utilizar solamente la yema. Yo he colocado el huevo completo, pero puedes utilizar solamente la yema. No necesariamente tienes que tener un batidor eléctrico, lo puedes hacer con un tenedor, un batidor de mano. Claro que nos facilita mucho al trabajo hacerlo con uno eléctrico, pero no te limites, aún con las espátulas lo puedes hacer. Ahora sí vamos agregando de poco a poco el resto de los ingredientes, nada más para que se vayan aquí mezclando un poco con la mantequilla. Posteriormente ya vamos a tratar de mezclar o integrar muy bien todo con el batidor eléctrico. Hay unos batidores de globo muy prácticos, muy económicos que cuando no queremos utilizar eléctricos o no tenemos o no nos gusta, podemos hacerlo así. Y vamos así poco a poquito integrando todos los ingredientes. Una vez que ya tenemos todos los primeros ingredientes, vamos a proceder entonces ya a colocar el resto. Los ingredientes más pesados van a ser la harina, la harina y la maicena. Al principio lo que agregamos fue polvo de hornear, azúcar, leche en polvo y un poquitín de harina con maicena. Pero ahora sí, ya vamos a agregar lo más importante que es que la harina hay que tamizarla o pasarla por un colador porque de esa forma evitamos que nos queden grumos. Y es muy, muy fácil hacer estas galletitas. A veces parece un poco laborioso, ¿verdad? Por la forma en que las vamos haciendo, pero eso es para que nos queden realmente crujientes sin perder ese delicioso sabor que le da la combinación de la maicena y la leche en polvo. Si no tuvieras leche en polvo, puedes utilizar también la crema para café, la crema en polvo. Puedes utilizarla y te da el mismo resultado. Y más si la crema está avainillada, ya ves que hay unas que tienen sabor, vainilla, caramelo, pues mucho mejor porque va a tener un sabor extra, ¿verdad? Estas galletas déjame decirte que no nos van a quedar con la forma de la duya. Las vamos a hacer con duya. No tienes duya, no te preocupes. Con una cucharita también puedes ir colocando porciones en la cartera o charola. Yo las voy a utilizar duya, cualquier tipo de duya que utilices. ¿Por qué? Porque no te va a quedar la forma. Porque es una mezcla muy cremosa, muy, muy suave, muy blanda. No es la mezcla típica de 50% grasa y 100% polvo, ¿verdad? Cuando colocamos, por decir, medio kilo de harina y un cuarto de mantequilla o manteca, ahí sí, las galletas, aunque si las hacemos con duya, nos van a quedar o con cortador de galletas. Nos va a quedar exactamente la forma que tenga la duya o el cortador de galletas una vez que se hayan horneado. Porque es una masa más firme. En este caso es una especie de crema, como un tipo chantilly. Entonces, al momento de entrar en calor, se van a expandir y no te va a quedar la forma. Así que no te preocupes por el tipo de duya. Si no tienes duya, puedes utilizar simplemente una bolsita, le cortas la esquinita y vas haciendo así las rueditas. Así que te advierto para que al final, ups, digas, no quedó la forma. Sí, te advierto que no nos va a quedar la forma. La duya es solamente para facilitarnos el trabajo. Y te rinde muchísimo. Como ves, son 300 gramos de harina solamente, 100 gramos de maicena y 100 de polvo. Viene siendo medio kilo, pero de harina solamente 300 gramos, que es lo que le da el peso y la forma a la galleta, ¿verdad? La maicena y la leche le dan sabor y consistencia. Así que considera como si estuvieras haciendo solamente 300 gramos de harina de galleta. Y ahí está. Si te fijas, no queda, en algunas más o menos quedó la forma, pero no, realmente no queda la forma. Lo importante es mostrarte la receta, los ingredientes y la forma de cómo las elabore. No recuerdo exactamente, pero salieron aproximadamente unas 50 galletas. Salen muchísimas. Salen bastantes así porque es muy rendidora esta mezcla. Y la consistencia es muy, muy suave, muy crujiente, pero no dura. Es crujiente, pero al mismo tiempo suave. Mira, puedes cortar fácilmente así entre tus manos. Y tiene un sabor exquisito, como te decía, la maicena le da un sabor exquisito junto con la crema o la leche en polvo. La vamos a hornear por alrededor de unos 15 a 20 minutos, dependiendo tu horno, a 350 grados Fahrenheit o 180 Celsius.